Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en sede de la diócesis encarnación, la conferencia de prensa, séptima feria gastronómica 2022 en la réplica de la estación del ferrocarril. Vamos a escuchar lo que están diciendo en esta conferencia de prensa, invitación a toda la ciudadanía a participar. Muy buenos días, un gusto saludarles en este día en que queremos compartir la buena noticia de la realización de la séptima feria gastronómica 2022. Después de la pandemia volvemos a retomar esta actividad y por eso el lema nos parece muy adecuado en consonancia con el camino sinodal de la iglesia. Nos ponemos también en camino para llevar esta buena noticia de compartir y de esa manera llevar esperanza a algunas instituciones que necesitan de nuestro apoyo. Como en ediciones anteriores de la feria gastronómica, se va a realizar la misma en la réplica de la estación del ferrocarril aquí en la ciudad de Encarnación con los permisos correspondientes de las instituciones municipales. Será el domingo 4 de septiembre en el horario de la mañana a partir de las 9 hasta las 14 más o menos. Los organizadores, me acompañan varios de ellos aquí en la mesa, somos de la diócesis, de la Fundación Social Orientación, Movimientos Pastorales y otras instituciones que se han sumado que serán mencionadas también en esta conferencia. en la escuela básica 1107, parroquial subvencionada, Santénes, el distrito de Mayor Montaño. Buenas escuelas necesitan el apoyo de todos para poder dar un escuelo y para poder dar un escuelo y para poder a los otros miembros de la mesa para compartir otras informaciones. Muchas gracias, Monseñor. Muy buenos días a la prensa y a todos los organizadores de la séptima Feria Gastronómica 2022. Dice el lema, y nos pusimos un camino. Yo me había olvidado que nosotros también estamos afectados por la tormenta del 28 de febrero. Hoy voló el techo y está muy determinado la pared también y todavía no pasó nada por la falta económica porque estamos mal. El país no está muy bien, entonces pedimos también su ayuda porque es de gran necesidad. La cocina está afectada y también la parte del depósito donde guardamos las personas que colaboran, nos traen día a día cosas y tenemos que guardar para tener, porque con los ancianos tenemos que tener, no podemos ir a comprar cada vez que necesitan. Bueno, y otra gran necesidad que tenemos la ayuda de todos ustedes es carne, leche, eso es lo que más necesitamos para llevar a cabo nuestra misión. Y le doy gracias también por lo que nos ayudan día a día y personas que con su granito de arena colaboran con nosotros, si no nos podíamos llevar, porque ustedes saben que nosotros trabajamos por Dios y ponemos nuestro esfuerzo con ellos porque no tenemos rubro, las hermanas no tienen rubro. Entonces es un poco difícil, muchas veces tenemos cosas pero no tenemos dinero. El monto es grande y la pérdida cada día tenemos más y más y con este temporal nos afectó muchísimo y es de gran necesidad del depósito y la cocina. Y los abuelitos aproximadamente están casi 30, así fallecen y después tenemos para ingresar, día a día van ingresando y tenemos la espera, tanto hombres como mujeres y no sé qué otra pregunta. Invitación a la séptima edición de la Feria Gastronómica. Muy buenos días para todos. Nuevamente agradecerle la presencia a ustedes y a ustedes por difundir esta séptima Feria Gastronómica. Después de dos años de ausencia, nuevamente nos pusimos en camino. Queremos ayudar y le pedimos a la ciudadanía que esta vez también nos sigan ayudando. Así como dijimos, vamos a hacer la réplica de la estación del perro carril. Ahí vamos a tener variados platos. Los platos principales serán el asado vacuno, el asado vecino, galeto con arroz, galeto con chorizo misionero y el chupín de su rubí que tendrá un costo de 40.000 guaraníes. Este año también variamos los precios, otros costos de 30.000 y 20.000. Habrán paella de marisco, paella valenciana, pechuga de pollo, relleno con arroz frito y mandioca. Pura y subegril con ensalada y mandioca, estrobonos de pollo con arroz, yakisoba, muslo de pollo con ensalada de arroz, panchos, choripanes con variedad de salsa, sopa paraguaya, variedísimos postres y una cantidad bien surtida. Realmente agradecerles a todos, a todos los movimientos impastorales y también a esas instituciones que se suman siempre para ayudar. Reiterar. Bien, están haciendo la conferencia de prensa y publicación a esta séptima feria. Confiamos en la colaboración, la ayuda, siempre nos han otorgado la miga, las instituciones, a beneficio del hogar de ancianos, que ya la hermana estuvo juzgándonos algunos detalles, y más allá de la colaboración económica que hoy comenzamos a vender las adhesiones, el costo de 20.000, 20.000 guaraníes y 40.000 guaraníes, dependiendo, ¿verdad?, de las comidas. Queremos también decirle a los jóvenes, a las familias que se sumen, ¿verdad?, porque en la semana hay mucho trabajo, en la organización y en la preparación de esos platos, por un lado. Por otro lado, a partir de las 9 de la mañana, el día 4 de septiembre, unidos todos por esta gran cruzada de amor, a beneficio tanto de la Escuela Santa Inés y de la Ciudad Anciana. Les esperamos a todos. Gracias. Bueno, me toca a mí decir quiénes participan de la actividad de los movimientos laicos, y la comunidad se sumará a este caminar en ayuda de los hermanos. Y la observación que producimos en el año, la edición número 7, a la edición de salud de las personas, se realizará en modo COVID. O sea, no habrá servicio de almuerzo en el lugar como otros, ni tampoco habrá espectáculo artístico, pero desde ya agradecemos también a los que cada año ofrecen su actividad en servicios. Muchas gracias a todos los que van a apoyar y participar este año de la Feria Gastronómica, que acaban de ser mencionados. Si otras instituciones desean sumarse, pueden comunicarse con nosotros, aquí en el Obispado de la Diosa de la Encarnación. Con mucho gusto recibiremos su colaboración. Y les esperamos el 4 de septiembre. Como solemos decir, ese día no cocinen, vengan a llevar la comida linda para la casa, que van a ser platos muy ricos. Creo que va a ser buen tiempo, y que igual si nueve se pueden retirar las comidas, pero estaremos avisando a la edad en caso de ser necesario. Muchísimas gracias y bendecida jornada. Muchas gracias. De esta manera acompañamos la conferencia de prensa, invitación a la séptima Feria Gastronómica 2022, y nos pusimos en camino. Ese es el lema. Y buscan ayudar a dos instituciones muy importantes, el Hogar de Anciano Santa María, que es ubicado en el barrio San Roque de Encarnación, y la Escuela Básica Parroquial Subvencionada Santa Inés, del distrito de Mayor Otaño. Desde hoy, la venta de adhesiones está habilitada ese día para el domingo 4 de septiembre, en la réplica de la estación del ferrocarril, de 9 a 14 horas la gente podrá pasar a retirar sus almuerzos. Ya ustedes escucharon la variedad de platos que van a preparar, muy deliciosos, suenan por cierto. Y bueno, las adhesiones si usted quiere adquirir, las pueden pasar por librería católica, pueden pasar incluso por el Hogar de Anciano Santa María, la Universidad Católica también tendrá entradas, los clubes rotarios de Encarnación y Cambureta también, Inmobiliaria de la Esperanza, y bueno, los tickets también se podrán comprar en el mismo día, en el lugar de la feria. Bien, la invitación está hecha entonces para la séptima feria gastronómica, aquí en la réplica de Encarnación, el 4 de septiembre próximo. Muchas gracias.